No tiene ningún sentido la vida sin soñar Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Eras tú todo lo que yo siento La conocí a Flor en un TikTok Ahora estamos acá componiendo la canción juntos Yo feliz, feliz, me agradecía malo Hace tiempo que no estaba tan contento para juntarme con un artista a componer Yo me voy a decir a poco Sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer Buenísimo, buenísimo, buenísimo ¿Tus ojos son de verdad? Sí, son reales Son hermosos Uno más claro que el otro ¿En serio? ¿Cuál? Este es más oscuro Tienes uno clarito y otro azulado Bueno, es que estoy nacido en China Estos ya tienen como un mandalito parece Una mandala Sí, replájelo Como florcitas o cositas así Entonces, la segunda parte queda Ojalá pudiera ser tan fría Ojalá pudiera ser tan fría Yo también Augusto, a particular, a hermosa Canta increíble